Te traigo algunos juegazos para tu móvil, quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, te traigo algunos juegazos Y como ustedes me lo han pedido, estos juegos no requieren conexión de internet Así que pues no tienes por qué preocuparte por los datos de tu plan, de tu prepago Simplemente descárgatelos y juégalos con toda tranquilidad Y vamos a comenzar con el primer juegazo que se llama Silly Worlds Este juego es un juego de aventura de un simple toque, donde todos los objetos han tomado vida El mal Blender ha secuestrado a todos tus amigos con propósitos de meterlos a la licuadora Y debes de rescatar a todos ellos Así que vas a jugar como si fueras la piña, la magdalena, el hot dog, algún fideo u otros personajes Eso si, tienes que evitar que te aplaste algún martillo, huir de los ralladores de queso Y por supuesto no debes de tocar esos cuchillos de cocina porque si no te van a rebanar en dos Algunas de las características de este juego pues es un montón de personajes para jugar Tiene varios niveles, modo racing y por supuesto una diversión sin fin Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que se llama Darwin Darwin, avanza a toda velocidad por elegantes pistas de neón y disfruta de una historia inigualable Los Darwin envían datos a través de un sistema computacional siguiendo sin cuestionar las órdenes de la motherboard Pero cuando el sistema sufre un ataque, la motherboard y el sistema en general todo se vuelve irracional Así que algo debe de hacerse Este juegazo te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que se llama Rolling Sky 2 Este juego lo vas a encontrar únicamente en la App Store Así que es para iOS Y este juego es fascinante Unos hermosos gráficos Simplemente tienes que arrastrar y soltar y evitar todos los obstáculos y trampas Es una experiencia totalmente musical Así que podrás jugar con varios combos Fácil de jugar Y difícil para poder dominar este juego Así que tiene únicos niveles épicos Y una hermosa experiencia de juego Así como varios ritmos musicales e historias Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que no necesita presentación Seguramente lo has de reconocer Se llama Plantas contra Zombies 2 Juega pues con la galardonada aventura de acción De la que conocerás y vas a enfrentar y vas a derrotar a legiones de zombies Desde el amanecer de los tiempos hasta el ocaso de los días Reúne un ejército de plantas poderosas Cárgalas con nutrientes E idea el plan definitivo para proteger tu cerebro Colecciona a tus leyendas favoritas del patio Como el girasol El lanzaguisantes Además de cientos de personajes Entre los que se incluyen El frijol láser Lucha contra variedad de enormes zombies en cada esquina Como zombie propulsado El zombidito sirena Incluso tendrás que proteger tu cerebro de la arrolladora gallina zombie Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que se llama World of Steel O lo que podría traducirse como Mundo de Hierro O Fuerza Tanque Salta con tu tanque a rodar en los campos de batalla Golpea a distancia a todos los enemigos en el punto de mira Este tanque De alta energía Con controles simples De estrategia profunda Gráficos de última generación Que lo hace más accesible a cualquier persona Con un deseo de volar cosas Hay tantos juegos de tanques Así que pues por qué no probar este juego Algunas de las características de este juegazo Pues es el La física real Completamente dinámico En iluminación Sombras de luz del día Avanzada iluminación del cielo Y pues un rango dinámico en las imágenes Así que vamos a continuar con el siguiente juegazo Que se llama Tabletop Racing World Tour Checa en tu volante Y maneja 16 carritos de miniaturizados Super Lego Participa en las carreras de combate Domina más de 30 pistas en la mesa En la cocina O en algún lugar de tu casa Así como tendrás atajos Y bastantes obstáculos Y conforme vayas avanzando Pues se va a ir complicando la cosa Estos juegos Este juego te puedes Lo puedes disfrutar totalmente offline Y si quieres jugarlo en modo multijugador Ahí si requiere conexión de internet Tiene 9 modos de juegos exclusivos Como es el campeonato A la deriva Modo combate Persecución Y cuarto de milla Así como 32 pistas para correr 8 temas temáticos 16 carros en miniatura Y más de 25 horas de juego Y adrenalina pura Todos estos juegazos Los vas a Te los voy a dejar aquí abajo En la descripción O bien en el primer comentario Te va a llevar a un blog personal Que a su vez Pues podrás descargar todos los juegos Sin acortadores Ni anuncios Ni nada de esas cosas Que pues ni a ti ni a mi Nos gustan Y pues tampoco nos favorecen Porque pues eso Nos llena de anuncio Y de spam Así que pues si te gustó Este video Por el contenido Por lo que te estoy trayendo Dale un super poderoso Un buen like A este video Ya que me dará gusto De saber que te está gustando Este tipo de contenido En el canal Si eres nuevo Si eres nueva por acá Pues que esperas amigo Suscríbete al canal Hagamos más grande Esta comunidad Espero que tengas Un excelente día Tarde o noche Según sea el caso Y nos estaremos viendo En un próximo video Paz de la chido Adiós